Si vuelves, que no seas fajo de mi Lo que no me queda se devuelve, este ser Mami deja el llanto, tengo otra pa' no extrañarte tanto Me costó, y no sabes cuánto Aunque eras la cadena de mi dije, pero yo te iba a olvidar, te lo dije No, quiere que vuelva pero no No soy un boomerang, no, que lo tiran y re-re-san mami, no Usted se la cagó, oh, 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 oh Quiere que vuelva pero no No soy un boomerang, no, que lo tiran y re-re-san mami, no Usted se la cagó Oh, 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 oh Usted se la cagó Yeah Desde aquel entonces escucho a Cosco yuela De hecho algo la herida Aunque me duela Tú eras mi motivación Sin motor el avión no vuela Por mal pronóstico del tiempo el vuelo se cancela La Buchana me sacó el palabreo Oh, que no puedo pensar que soy borracho creo Pero tengo que hablarte claro y sin rodeo No soy lindo, pero con el que sale sí está bien feo No, quiere que vuelva pero no No soy un boomerang, no Que lo tiran y derezan mami, no Usted se la cagó No, quiere que vuelva pero no No soy un boomerang, no Que lo tiran y derezan mami, no Usted se la cagó Si vuelve, que no seas pajo de mí Lo que no me queda se devuelve Este sed Mami deja el llanto Tengo otra pa' no extrañarte tanto Me costó Y no sabes cuánto Aunque eras la cadena de mi dije Pero yo te iba a olvidar, te lo dije No, quiere que vuelva pero no No soy un boomerang, no Que lo tiran y derezan mami, no Usted se la cagó Oh, quiere que vuelva pero no No soy un boomerang, no Que lo tiran y derezan mami, no Usted se la cagó No, 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 no Dice, dice, el bloque es mi ansia